La verdad que muy bien, ya nos hemos juntado con Diego y bueno, más allá de las tensiones electorales propias de la dinámica que tiene a veces un proceso electoral estamos convencidos ambos que lo mejor está por venir que lo mejor es trabajar por el pueblo y bueno, estamos articulando acciones la verdad que he tenido la mejor recepción en la municipalidad en pos de construir ese pueblo que todos soñamos Inclusive va a estar a cargo de ustedes la elaboración de lo que tiene que ver con el presupuesto 2020 Sí, los pedidos a Diego y a su equipo fueron concretos poder participar de este presupuesto 2020 poder hablar con los empleados para ir preparando esta transición y perfeccionar el diagnóstico que uno tiene del recurso humano de la municipalidad y poder articular entre ambos algunas decisiones que van a hacer al 2020 en adelante así que el compromiso del intendente actual ha sido de cumplir con estas ideas y quedamos en juntarnos cada dos meses de acá a la fecha de asunción y probablemente con mejor frecuencia en los últimos meses ¿Cómo encontraron la municipalidad, Enrique? Bien, la verdad que es una gente joven que estuvo ganando estos cuatro años y que ha tratado de dar lo mejor de sí vemos con el diagnóstico lógico económico que tiene cualquier municipio sin sobresaltos estuvimos haciendo algunos análisis económicos y sin duda que tendremos que ser cautos pero esperaremos las próximas reuniones con el municipio para tener fehacientemente la realidad y la situación de este municipio pero por sobre todo valoramos la predisposición de Diego y de su equipo Del mismo modo se expresó el actual intendente Diego Incatasiato Sí, claro, por supuesto ya estamos preparando el territorio por así decirlo para dejarlo de la mejor manera para la futura gestión que es la de Enrique Méndez Paz y bueno, trabajando con nuestros asesores para dejar el municipio en orden como viene hasta ahora pero dejarlo de la mejor manera ¿Qué queda por hacer de aquí hasta diciembre? Queda terminar algunas obritas que tenemos empezadas que seguramente las vamos a concluir faltan algunos meses y bueno, por supuesto dejar la administración lo que es el parque de maquinarias en la mejor condición para que sea una transición correcta Hicimos de alguna manera algún balance en algún momento pero bueno, hoy ya a poco a unos meses nada más del final de esta gestión ¿Se puede decir que no obstante estuvieron conformes con lo que se pudo hacer? Sí, sí, estuvimos muy conformes por supuesto y por supuesto vamos a seguir trabajando desde el lugar que nos corresponda para el pueblo porque es lo que uno quiere el equipo quiere eso y seguir trabajando normalmente hasta el 10 de diciembre como debe ser ¿Rescataba Méndez Paz el tema de participar ellos o que quede a cargo de la próxima gestión el tema presupuesto? Sí, es algo que consensuamos yo creo que es muy positivo que el presupuesto se elabore o de manera conjunta o que lo elabore la próxima gestión porque va a ser el presupuesto de ellos y bueno yo quedé a disposición por si si de alguna forma puedo contribuir a elaborarlo por alguna cuestión más que nada por tener una gestión así que quedo por supuesto a disposición y que el presupuesto queda prácticamente en manos de la próxima gestión ¿Digo que el Cateciato va al Consejo Deliberante o vuelve a Llano? No, no vuelvo al Consejo Deliberante y voy a hacer mi actividad bueno en particular yo soy empleado de la Cooperativa de Servicios Públicos así que vuelvo y bueno seguir trabajando desde el lugar que corresponda gracias